¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez que el mundo está todo al revés? ¿Has oído el silencio de tu alma ya? Y yo quiero sentir la realidad Nada es en vano, lo sé Y yo, I'm feeling happy, I'm thankful Tengo mucho por hacer Una risa cambia el mundo, ya lo ves Baila y otra vez, vive la vida, hey Cada vez que caiga saque el miedo Y leave the present he said Live from everything he said ¡Muchas gracias a ti, hey! ¡Muchas gracias a ti, hey! Let's go, jamón Soy de múltiples colores Mírame, solo quiero alegrar los corazones Fuerza y valor para el amor No pierdo tiempo, solo busco unión Y yo quiero sentir la realidad Nada es en vano, lo sé Nada es en vano, lo sé Y yo, I'm feeling happy, I'm thankful Tengo mucho por hacer Una risa cambia el mundo, ya lo ves Baila y otra vez, vive la vida, hey Cada vez que caiga saque el miedo Y leave the present he said Never better than he said ¡Amajo arriba! Debo confiar en mi intuición Quiero volar y descansar De esta lucha respirar Ser más fuerte y no parar We shall die and be the light Oh, the light Oh, no, 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 no Let's go, jamón Soy de múltiples cámaras Solo quiero alegrar los corazones Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Todo los corazones Dejar su huella Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Solo quiero buscar Dejar su huella y Paquista Oh, ah, ah, oh, ah Oh, ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah... Gracias por ver el video.